No sé bien qué día es hoy, solo sé que te di salir, y en cinco minutos perdí, las tenías para hablarte a vos, yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez, por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender, no me importa poner las letras, solo me importa meter, mañana cuando te levantes, y pienses lo que di ayer, ay viejo, en este juego, aquí siempre me toca perder, siempre habrá vasos vacíos, con aguas de la ciudad, y la muestra es agua del río, mezcla con mar, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que la muestra es agua del río, mezcla con mar, a ti te quiero decir, no te preocupes si te amo, que yo te voy a entender, que yo te voy a querer, siempre habrá vasos vacíos, con aguas de la ciudad, y la muestra es agua del río, mezcla con mar, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que la muestra es agua del río, mezcla con mar, que la muestra es agua del río, mezcla con mar, y la muestra es agua del río, mezcla con mar, donde gloria de la ciudad, y ahí se pone un río, ¡Gracias!